Usted es la que me dijeron Que es difícil de entender Hey tranquilita que yo entiendo Que es la que me dijeron Que es la que me dijeron Canta gatito Canta gatito Tú quieres y yo quiero Ven y vamo' los bocitos Si nos pegamos dos o tres Pa' quitarnos el estrés Esta noche yo apago el cover Los juguetes mami Que aquí cena y money Se ha comido a lo grillo Muy beauty, muy bello Un gallito feliz Siempre la nochece y acabemos la botella Vamos sin dejar huellas Aviéntate, diáloga, te invito un traguito Se me acaba ya la paciencia Hasta que cante el gallito Te canto rapidito Te toco despacito Oh 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 Gracias.